La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, y la secretaria de Economía del Gobierno de México, Tatiana Clutiel Carrillo, encabezaron la segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico del país. En las instalaciones de la sede Jotlaxcala, la mandataria estatal señaló que esta asamblea busca coincidencias e intercambios para que los estados desarrollen sus economías de la mejor manera. Una de nuestras primeras prioridades ha sido y es el fortalecer las condiciones que hagan más dinámica nuestra economía y atractivo nuestro estado para la inversión y el crecimiento del empleo. Gracias a la disciplina financiera y valores compartidos con la federación, hemos alcanzado y mantenido resultados muy positivos. Cifras del Inegi muestran que somos uno de los tres primeros lugares a nivel nacional como estado con mayor crecimiento y recuperación económica pese al impacto de la pandemia. Cuellar Cisneros agregó que las exportaciones de la entidad aumentaron de manera significativa por la calidad de sus productos, al igual que el empleo, debido a la seguridad que mantiene el estado. Además destacó que este año se invierte 171 millones de pesos para apoyar a las MIPIMES. Y es un reto grande porque sabemos que si hay seguridad, las empresas estarán también volteando a ver a Tlaxcala. Tenemos las mejores carreteras, tenemos mucho que dar a las empresas. Hemos invertido para que se puedan ofrecer créditos a las MIPIMES, por ejemplo. Invertimos este año una cantidad importante para el estado. Tenemos 171 millones de pesos para el apoyo a las MIPIMES y el acompañamiento diario a nuestras empresas. Por su parte, la secretaria de Economía del Gobierno Federal, Tatiana Cloutier, recordó que el Gobierno de la República está poniendo la atención principalmente en el tema de la inflación. El tema de la inflación, que es algo que tenemos que estar alertas y atentos todos y todas. No es un tema que nos compete de forma directa, más indirectamente nos afecta. Y comentar, pues en este tema, el presidente nombró, vamos a decir, escogimos de los 44 productos de la canasta básica, se escogieron 22 que son la básica de la básica, para que aquella población que está en situaciones todavía mucho más vulnerables, no pierda la capacidad de tener ese poder de compra. Asimismo, la secretaria Cloutier refirió sobre diversas acciones que se realizan a nivel federal y que en diferentes instancias comparten con los estados a quienes agradeció la colaboración en beneficio de la población. Agradecer que nos permitan compartir con ustedes, agradecer que nos permitan hacer alianzas con ustedes para poder ayudar a que nuestro país, a que nuestras comunidades tengan más y mejores trabajos, más y mejores empresas y sobre todo tengamos el bienestar de nuestra población. Carlos Alberto García González, secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas y presidente de la AMSDE, resaltó los esfuerzos de la Asociación para la Reactivación Económica en los Estados, en coordinación con la Administración del Gobierno de México y organizaciones civiles. Los esfuerzos que realizamos en la Asociación están dirigidos en otorgar a los estados oportunidades para aumentar la actividad empresarial. En particular, nuestra estrategia está enfocada en trabajar de la mano con el Gobierno Federal, las asociaciones empresariales y organizaciones civiles para construir alianzas que impulsen inversiones, que generen un buen ambiente de negocios para el desarrollo productivo y que le den a nuestras MIPIMES herramientas para que puedan seguir creciendo. En tanto, Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico del Estado, en el uso de la voz hizo referencia al esfuerzo de los integrantes por la reactivación económica después de dos años de pandemia. Es importante el cual estemos en comunicación continua y poder ir viendo junto y de la mano de nuestra secretaria Tatiana Cloutier. Nosotros, dentro de la AMSDE, tocamos temas importantes y de relevancia y vamos firmando acuerdos, convenios y todo tipo de trabajo que sea necesario para esta reactivación económica. En el evento estuvieron representantes de los estados de Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Durango, Morelos, Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, Yucatán y Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Edith López.